¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos calentar! ¡Vamos al polo! ¡Vamos al polo! ¡Vamos! Ellos se vienen con todo porque saben que somos el mejor equipo y nos demostramos que somos el mejor así que ellos van a venir a ganarnos, muchachos. Cada uno juega excelente. En las posiciones nuestras, ninguno es mejor de ellos. Así que tenemos todo a nuestro favor. Tenemos que jugar con la mente, nada más. Serpiola acá. Yago sabe que sos el mejor. Papucho es lo mismo cada uno. Errás, volvés. Nada de echarle la culpa al referee, nada de echarle la culpa a tus compañeros. Va a haber puteada, por supuesto. Pero bueno, porque en el afán de querer ganar, yo me vuelvo loco. Así que bueno, muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay equipo, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, fin! 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 Opa. ¡Gracias! 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 ¡Viene Ari! ¡Viene Ari! ¡Vale! ¡Dale! ¡Me la pide! ¡Dale! ¡Bien, dale! ¡Cobra, bién! ¡Bien, cobra! ¡Ayudalo, cobra! ¡Ayudalo! ¡Bien, Pollo! ¡Bien, Pollo! ¡Bien, Pollo! Dale campeón Dale Nico Dale cobrita Dale cobrita Dale cobrita Dale cobrita ¿Viste Boca Rida hoy? ¿Viste Boca Rida? Tuya Nico, tuya ¿Dónde se cruzó allá? El gran miliardo lo mandaba a cruzarse en diagonal ¡Está bárbaro! ¡Bárbaro! Juan con reloj, hay varios que estaban con el reloj ¡Gol! 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 ¡Vos no podés jugar! ¡Vos no podés jugar! ¡Gol! 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 Vamos Nico, así se sacan los laterales, así ¡Vamos por la demostración! ¡Gol! ¡Suscríbete! Northern0 ¡Ya! Vamos ¿Qué es lo del tendo es más coño? ¡Ya! ¡Ya! ¡ kwá! ¡A tal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos dos ahí, un poquito más adelante. Fran, juntate acá. Dale, dale. Buena, Vito. Buena, Nere. Dale, dale. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Tranquilo. Ten el tiempo. Tommy. Dale, Maxi. Dale, Maxi. Eh, Félix. Con Maxi, eh. Buena, Tommy, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yeah, yeah. Dale, Maxi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, dale! ¡Seguí! ¡Horrible! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos bien parados! ¡Abre, abre! ¡Equí! ¡Buen, buen! ¡Con todo, Cobra, eh! ¡Vamos, Cobra! ¡Buerda! ¡Cherry! ¡Está tranquilo! ¡Dale, Vitito, dale! ¡Llegá, Cobra, llegá! ¡Cobra, acaba! ¡Abrirla con Luife! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Animal! ¡Dale, dale! ¡Bordé, bordé! ¡Dale, Vitito, vamos! ¡Ahí está, ahí está, Nico! ¡Hay tiempo! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Riffa! ¡Echalo, echalo! ¡Vendalo! ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Vamos, Cobrita! ¡Volví, Nico! ¡Volví, Nico! ¡Volví, Nico! ¡Volví, Max! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Wow! ¡Buenas, Chirola! ¡Dale, Lino! ¡Dale, Lino! ¡Qué lindo! ¡Metete, bruno! ¡Dale, Flavito! ¡Dale, Flavito! ¡Oh! ¡Bien, Cobra! ¡Bien, Franco! ¡Cuevá! ¡Cuevá ahí Cobra, cuáles! ¡Cuevá ahí Cobra, cuáles! ¡Bien! ¡Bien Tiago! ¡Bien! 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 Ahí te viene Cobra! ¡Luifer! 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 ¡Vamos Tommi, vamos! Vamos Cobra, somos El mate mas lavado de la historia Un brazura que la regla Solo una vez la vimos llevar Fraguito para la Lo que pasa es que ya sabe lo que va a ser Anderra, chiquita. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video